Que vivimos y pensamos, Dios mío, de hacer este asunto, mira que conterique y que noñería, como la gente se nos amaron por cosas materiales, por simpleza, y ahí tú se das de cuenta, gloria a Dios, el tipo de madurez espiritual que la gente tiene, gloria a Dios, que muerde en la mano que un día le dio de comer. Eso jamás. Es sacerdotal, mi casa es sacerdotal, mi hijo está aquí en casa, por culpa de quien pastora.